¿Cuánto dinero ha recaudado Bolivia por la exportación de electricidad argentina? Atención porque en este video te doy las cifras. Entre marzo de 2023 y febrero de 2024, Bolivia generó ingresos por la exportación de energía eléctrica a Argentina, alcanzando la asombrosa cifra de 7.6 millones de dólares. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas INE, los ingresos por la venta de energía eléctrica variaron a lo largo del año, desde marzo y abril del año pasado, donde se obtuvieron 4.83 millones de dólares, hasta enero y febrero de este año con un poco más de 2 millones de dólares. Para hacer posible esta exportación, Bolivia invirtió en la construcción de la línea de interconexión Bolivia-Argentina a Juana Zurduy de Padilla. Esta línea, con una inversión de 365.3 millones de bolivianos, permite la exportación de energía eléctrica al mercado vecino. El primer día de exportación, Bolivia logró inyectar 913 megavatios hora de electricidad a Argentina, con una potencia de 600 megavatios. Esto marcó un paso importante en la relación energética entre ambos países. ¿Qué opinas de estos datos? Te leo en los comentarios.